Career Town es un lugar pacífico y feliz. La gente ama su trabajo y se asocia para mantener el orden en la ciudad. Todo esto cambia cuando Detective Jill se entera de que algunos trabajadores de Career Town faltan en sus trabajos. Detective Jill sospecha que esto tiene que ver de nuevo con algún truco de Ernestine Magnohire, pero esta vez llegó demasiado lejos. Ernestine quiere ser quien mande. Está planeando usar algún tipo de creación secreta para hacerlo. Detective Jill necesita tu ayuda. Encuéntrate con ella en la Academia de Detectives. Allí aprenderás lo necesario para llegar a ser un detective, resolver problemas y ayudar a los ciudadanos de Career Town. Comienza configurando tu perfil de detective. Tómate un tiempo para diseñar el aspecto de tu detective. Presiona el ícono de la marca de verificación cuando termines. A continuación, necesitarás tu D-PAT, abreviatura de tableta de detectiva. Un buen detective hace preguntas para preparar archivos de casos. En tu D-PAT almacenarás tus respuestas. Selecciona el ícono para abrir tu D-PAT. En tu D-PAT encontrarás una pregunta de detective Jill. Recurre a las imágenes para elegir tus respuestas. Puedes cambiar o agregar tus respuestas en cualquier momento en la aplicación. Acerca de mí, de tu D-PAT. Detective Jill agregará preguntas. Asegúrate de seguir chequeando. Cuando las luces rojas comiencen a parpadear, será el momento de acceder al mapa de Career Town. Desde el mapa podrás comenzar investigaciones en diferentes ubicaciones. Para que la investigación sea en español, presiona el botón Español. En cada ubicación encuentra pistas para atrapar a Ernestine antes de que sea demasiado tarde. ¡Buena suerte, detective!